Comerciantes y ayuntamiento han hecho un esfuerzo conjunto para que un año más la Navidad esté iluminada. Han unido sus fuerzas para no tener que renunciar a las luces navideñas. Pero no han sido los únicos. Algunas asociaciones de vecinos correrán ellos mismos con los gastos de la iluminación de sus calles. Y hay que hacer un reconocimiento a todos los pequeños y medianos comercios, también establecimientos de hostelería, e incluso en algunos casos en algunas comunidades de vecinos que han contribuido económicamente a la iluminación de algunas calles que no están en el contrato del ayuntamiento, que no están tampoco en el convenio del Corte Inglés, pero que finalmente se van a iluminar, como pueda ser la avenida de Isabel la Católica, la avenida Ramón Benítez Pidal, un tramo de la calle El Tinte, la Plaza San José, un tramo de la avenida de Julio Carrilero, un tramo de la calle Rosario, otro tramo de Dionisio Guardiola, una parte también de la calle Caldereros. Aunque estas luces no van destinadas solamente a los albaceteños, los vecinos de los pueblos, que son limítrofes con la ciudad de Cuenca y de Ciudad Real, también hacen sus compras navideñas en el centro de Albacete. Las luces navideñas iluminarán la ciudad de Albacete desde hoy hasta el 6 de enero. Se encenderán a las 6 de la tarde y estarán encendidas hasta las 10 de la noche. A partir del 23 de diciembre quedarán encendidas hasta las 12 de la noche, algo que los comerciantes agradecen, ya que consideran que esto va a motivar a sus clientes a hacer sus compras navideñas. El Corte Inglés ha sido una de las entidades colaboradoras. Ha hecho una inversión de 25.000 euros para incorporar 85 de los motivos navideños.